No puedo más ocultarlo de este amor que por ti yo siento hace tiempo Es tan distinto lo que siento, quiero que sepas que te llevo muy dentro Que cuando te acercas ya no es como antes, ahora quiero tenerte junto a mi Y que te amo, sé muy bien amiga mía, y que quiero ser para ti más que un amigo Te quiero dar, te voy a dar, ya no podía ocultarlo ni un día más Todo este amor, te quiero dar, te voy a dar, ya no podía ocultarlo ni un día más Todo este amor, todo este amor Mira, siempre te amé en silencio Es tan distinto lo que siento, quiero que sepas que te llevo muy dentro Que cuando te acercas ya no es como antes, ahora quiero tenerte junto a mi Y que te amo, sé muy bien amiga mía, y que quiero ser para ti más que un amigo Te quiero dar, te voy a dar, ya no podía ocultarlo ni un día más Todo este amor Mamita, ya que sigues ahí en mi mente Bananas te quiero dar, te voy a dar Ya no podía ocultarlo ni un día más Todo este amor Te quiero dar, te voy a dar Ya no podía ocultarlo ni un día más Todo este amor Dino George Como te quiero nena Te quiero dar, te voy a dar, ya no podía ocultarlo ni un día más Te quiero dar, ya no podía ocultarlo ni un día más